Las loas Ay, la, la, la Eh, eh, eh Si quieres saber Si eres muy dolida No lo quieres entender Que se entienda de una vez Nuestra separación Es una quisiera ver No es un último ejemplo No es divertir el amor Y duele Ay, me duele Porque no soy de la esfera De tu utilización Y duele Ay, me duele Que al que me duele Yo no soy un robo Y duele Ay, me duele Y no es de un ser Grande de ambición Y duele Ay, me duele Sin voz de género Yo no es de un ser Mi amor No es un ser Solo tengo tu más En mi fuerza Por la relación Y no es de un ser Que no es de un ser Que no es de un ser Que no es de un ser Ay, maldita mi suerte Que me castiga así Maldita mi suerte Que me hace muy feliz El que quiere Me mata Me roba el caldo El que quiere Me mata Soy un mar de lágrimas Que hace tu pasar Del cielo al infierno Estoy dolida Porque no puedo Amor de ser Sin tu pasión Estoy dolida Porque en mi vida Todavía no es tu amor Amor de ser Amor de ser Que no se ama Locamente Tú sabes que me duele Pero cuéntate mi mente Estás en mi cabeza También en mi cerveza Tu estás en la bobina Que ves Y no es de un ser Tú estás en la bobina Y no es de un ser En la bobina Y no es de un ser Tomás Y no es de un ser Ay, maldita mi suerte, que me castiga así Maldita mi suerte, que me hace muy feliz Te quiere, me mata, me roba, calma Me quiere, me mata, soy un mar de lágrimas Me hace no pasar, del cielo al infierno Estoy conmigo, amor Yo no puedo no ser sin compasión Estoy conmigo, amor Que vivía muriendo por tu amor Siempre ya me vi una de mi concierto Yo no me arrepiento, porque para mí Yo sigo mi vida, ahora estoy dolida Y no soy una herida En tierra del candida, que me dejaste Tú sabes, mi vida, que tú me mataste Uy, no me guardaste Si yo muerecito que yo Pues buscando un bicho Y si yo muerecito que yo Pues buscando un bicho Ahí ya está Ahí ya está Ahí ya está Y todavía está